DoriBlox es un youtuber en decadencia, con 77 subs, esta persona tuvo otro canal pero fue eliminado por temas que se ve ya más adelante, buenas gente, acá está el Carlos, en el día de hoy, repasaré la historia de Dori Copion, y su pasado y su actualidad, sin nada más que decir, comencemos. Esta persona se creó por hoy el canal por 2022 y se cerró o por 2023, ya que él tuvo una pelea bastante fuerte que llevó al cierre de su canal junto con las pocas visitas que recibía, y yo teniendo menos visitas que él, eso es solamente la historia porque es resumen y no lo quiero ver tanto. El hijo se le ocurrió cogearme algunos vídeos, y fue la primera razón de que le tirara a te, y el bebé se excusaba de que se inspiraba entre muchas comillas, además, él con toda la cara de joder, molesto, a la de que yo era un interesado, a ver escúchame. Aunque eso pasó hace un año, aún sigo molesto por eso y por la estupidez que dijiste, por eso en la miniatura dice difamador. El Dori infiel y por cierto, no tardas por ese apodo Dori ardido, ya que soy del humor negro, en fin, él se enojó por un simple chiste, que era de hablar en árabe, pero la cuestión, es que él es un ardido por enojarse por un simple chiste. Bueno, acabamos por la conclusión que lo dará el ajolote cocinado. En conclusión, el Vicente es un difamador y alguien que no quisieras compartir tus ideas. Por favor, mi sentencia, si todo es esto, por favor, cambia, de verdad, no digas nada, deja de enojarte por cosas simples como hablar en árabe. Sí, lo sé, la manera como te respondí fue inmadura y de ciertamente que no debí responderte, pero por favor, cambia. Bueno, bueno, el tema es que, bueno, como yo me tengo que descargar a mí, me voy a mostrar, por favor, si tenéis visto este video, denle like y suscríbanse, y si no les gustó, denle like y suscríbanse. Bueno, yo soy Gajelota Gamer, se van para la parilla y yo me despido. ¡Shit! ¡Gracias!